La gerencia, Billy Bobby Man Si se van de mi casa, no usarán el yate Irán en avión privado o limusina Amén, así sea Playa de arena, rosada, volver al futuro O besos me hicieron sentir delgado Siiii Bendito, así seas Ahora viene hasta los sábados Ayudarme da la sensación más satisfactoria de mi vida No estás invitado con sutileza, con mucha anticipación Sin mujeres, sin amigos Amiguito, la rega oscura, el localizador oscuro El diablo, mi Amazon me encontrará Aquí tu papá salió a comprar cigarrillos y nunca volvió Mi único amigo son fantasmas, muchas ideas oscuras Tesoro, te enviaré a Rusia Billy Bobby, delgado y musculoso Oliva, canela, semillas de uva Aceite de linaza, aceite vegetal Las mujeres ignorantes a veces hacen cosas tontas para encontrar el amor La herencia musical, los reyes con los dioses, los iluminati Billy Bobby Man No estás dando hide de Dios 있을 al día No estás dando hideaway Síguores, lo que buscan